Hola amigos, soy Cote Fonsea, baterista Lucibel, y les quiero presentar aquí la Gira Capital, desde Estudio Fonsea, por supuesto. Esto será en agosto, en el L'Ora Sioux, con congelador y protistas tocando en vivo. Un abrazo para todos y los dejo invitados, no se olviden. Gira Capital. Gira Capital.